Tómame la mano que tú eres cosa buena, esta noche quiero balar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más, ven pa' cá, ven pa' cá, y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena, esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más, ven pa' cá, ven pa' cá, y ahora